Hoy nos hemos venido a uno de los restaurantes más visitados de la provincia de Cádiz, por no decir el que más. Por sus instalaciones pasan nada más y nada menos que 300.000 personas al año y 500.000 personas comen alguna vez en el bistró, en la zona de tienda, en la cafetería de IKEA. Aquí vamos a conocer una forma saludable, económica, sana de comer y además muy rico. Pues estamos con Juan Luis Romero, que él es el Food Manager de la tienda de IKEA aquí en Jerez. Hola Luis y tal, muy buenas. Muy buenas. Tú eres el responsable de que aquí tanta gente venga y repita, se más te satisfecha, porque estamos hablando de un volumen anual de cuántas personas pasan por bistró, restaurante, tienda de IKEA. Pues la verdad es que es una responsabilidad creo importante, como has dicho, de que la gente, toda la persona que venga a comenzar se vaya satisfecho y contento con el servicio. Ahora mismo, el año pasado, pasaron por nuestras instalaciones medio millón de personas y en la zona de restaurante que estamos ahora fueron 300.000, exactamente. Esto es un número importante, gente además que se fideliza bastante, gente que repite, o sea, esto no es solamente de paso, ¿no? Ya tenemos clientes de diario, que nos conocen de desayuno, de almuerzo, que vienen prácticamente todos los días para irnos por aquí. ¿Cuál es el denominador común de la cocina de restaurante de IKEA? Pues el sabor y la cultura sueca. Nosotros estamos muy enfocados en acercar una parte de Suecia aquí al Jerez y sobre todo muy enfocados en la restauración, aparte de como la tienda, como de muebles. Nosotros en el restaurante el sabor y ofrecer una gama y unos productos saludables para nuestros clientes. Frescos también, se cuida mucho el producto, la calidad. Sí, tenemos muchas certificaciones como ASC y MCC, que son pesca sostenible de nuestros pescados. Solo trabajamos con carne de pollo de corral. Tenemos certificaciones de DUTZ para el café. Tenemos edulcorantes, tenemos estevia, con lo cual estamos muy enfocados en ofrecer productos saludables y ecológicos. Codillo, albóndigas, salmón. ¿Estamos hablando de los tres productos con mayor volumen? En tema de platos calientes son codillo, salmón y las otras albóndigas. Bueno, lo que llevamos de año, de año natural, desde el 1 de enero, hemos vendido aproximadamente unas 380.000 unidades de albóndigas. 380.000 en las tres. Tenemos albóndigas veganas, albóndigas de pollo, de corral y albóndigas mixtas, de cerdo y ternera. Nosotros al principio, cuando abrimos la tienda, sí teníamos unos guía colas de metal, pero que lo quitamos para que el cliente tuviera un flujo natural y pudiera moverse dentro de nuestras instalaciones y, sobre todo, ver el producto antes de pedirlo. Para nosotros es muy importante la calidad y la imagen que tiene ese producto y todos nuestros artículos están expuestos para el cliente, para que él elija, que coge. Estoy viendo por aquí, Juan Luis, pinchos. Esto también es un guiñol país vasco, supongo, pero bueno, que tiene su público también en... Bueno, no dejan esas tapas también, ¿no? Sí, viene de ahí, de nuestros compañeros de Baracal, que son un poco los que empujaron un poco el tema de pincho y la idea es de poder ofrecer productos. Por ejemplo, tenemos mini hamburguesas vegetarianas, que son las albóndigas veganas, igual, las barquetas o mini hamburguesas de codillo, croquetas de reno. Hacemos un guiño, como decía, entre los suecos y los españoles, croquetas también de codillo. Le ofrecemos un bocado muy elaborado, pues lo elaboramos todo, se elabora aquí en nuestro restaurante y a un precio de un euro. Aquí con Jesús, en la zona, digamos, de rebotica, ¿no? Jesús es jerezano, bueno, jerezano adoptivo, nació en Sevilla, pero lleva en IKEA desde el primer día prácticamente de la tienda de jerez, ¿no? Sí, podemos decir que llegó antes que de las puertas, ¿no? Antes de que estuviera en las puertas ya estaba yo por aquí ya. Bueno, ¿qué te motiva de tu trabajo? ¿Qué te motiva del producto que ofrece Jesús? Pues es algo que para mí fue un cambio muy grande, el tipo de restauración a la que yo estaba acostumbrado es que probé aquí al principio, ¿no? Porque aquí es más una restauración colectiva, o una restauración por quinta gama que se llama, que es la que el producto viene cocinado y nosotros lo calentamos y lo presentamos en línea como si fuera un buffet. Sí. Era un servicio muy diferente a lo que había acostumbrado, pero sobre todo, sobre todo, es la calidad que tiene el producto en sí. Es un producto que se trabaja día a día y se hace exclusivamente por cantidad de venta. Nos basamos en históricos de venta, lo que hacemos es una cantidad proporcional a lo que estimamos, a lo que va a vender en el día de hoy, pues hoy estimamos que se va a vender 40 codillos. Sí. Con lo cual siempre garantizamos que el cliente coja siempre el producto diario completamente nuevo y le damos la frescura y la que le da el producto, que a lo mejor otro tipo de restauración no podría. En otro tipo de restauración está el término común, que se llama misemplares, que se van haciendo elaboraciones con la interacción, pero aquí prácticamente el 95% de nuestra cocina se hace al día. Ajá. También con los volúmenes que movemos, que creo que antes te lo ha comentado a mi compañero Juan Luis, que vengan 300.000 personas a un centro como es el nuestro, no sería inviables de tener un servicio a la carta. Claro. Entonces, bueno, tenemos un producto que somos capaces de llevarlo con una calidad brutal y sobre todo, la tendencia de la compañía cada vez más, cada vez más, es que intentemos que todos los productos sean más saludables. Ajá. Al final de cuentas, el cliente cada vez más nos está pidiendo, nos reclama por sus comentarios, por comentarios que nos dejan en ordenadores, por comentarios con clientes que tenemos muchísima confianza, cada vez el cliente quiere comer más saludable. Esto se nota, por ejemplo, a cuarniciones. Exacto. A todos nos gustan las patatas fritas acompañando, pero vemos por aquí, por ejemplo, como hay cuarniciones muy saludables, muchas verduras. Exacto. Esto, por ejemplo, concretamente es un tallín de verduras, un tallín de verduras que está formado por berenjena, calabacín, zanahoria, tiene aceituna, es un plato muy árabe, un plato muy musulmán. Su nombre proviene del tallín, que es una cúpula, que es de tipo metal, lo que se hace es que las verduras medio se hacen, se hacen al vapor. Y que ha apostado como por esta guarnición, como el bulgur de trigo, que también sería como una elaboración de una paella, pero lo que lleva es el, sería como una paella, pero la diferencia es que el cereal principal, en vez de ser el arroz, es trigo. Aporta hidratos, aporta nutrientes, que quizás un plato de patatas no aporta, e intentamos, en la medida de lo posible, de que siempre a los clientes ofrecerles guarniciones que sean más saludables. Evidentemente no podemos cambiar lo que es la tendencia del cliente, ni lo que son sus gustos, pero lo que tenemos que intentar, dentro de lo que IKEA puede aportar, que podemos mejorar la dieta de las personas que vienen aquí. También si hacemos un poco de análisis, tenemos clientes que son habituales. ¿A diario? A diario, y son personas que a lo mejor al cabo del mes vienen a comer 7 o 8 veces, y al final, ya ni te digo, tenemos familias que nos conocen desde hace 8 años, conocemos a sus nietos que han crecido aquí, se han, se hemos visto crecer desde que eran unos renacuados, ¿no? Entonces, tenemos que intentar dar acciones saludables para, digamos, todos los puños. Un viernes, un sábado, que estáis casi, casi desbordados. ¿Cómo lo hacéis? Claro, para mantener todo a la temperatura, el punto de cocción. Tenemos a las espaldas un sistema de seguridad alimentaria que es el que nos garantiza todos los procesos culinarios que tenemos que mantener. Sí. Es como nuestra biblia a la hora de cómo tenemos que servir los productos. O sea, digamos, lo que es la parte comercial de cómo tenemos que presentar, y después la parte de seguridad alimentaria de cómo tenemos que mostrar. Entonces, hay una rutina perfectamente detallada en la cual te dice a qué temperatura tiene que tener cada producto, en el corazón, cuánto tiempo máximo lo tienes que tener expuesto en línea, la rotación que tiene que tener ese producto, cómo lo debes de trabajar, cómo lo debes de funcionar en el horno para que ese producto no pierda las cualidades. Hay un largo etcétera que es lo que nos permite que cuando el cliente se lleve un plato de salmón, un plato de codillo, o un plato de albóndiga, se lo lleve en temperaturas, se lo lleve en perfección de calidad y de sensación de sabores que son solamente aquí donde se lo pueda comer. Bien, pues estamos con Sara. Sara es responsable de cocina, una de las responsables de cocina aquí de la tienda de Ikea. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Oye, nos habéis preparado una mesa, que esto parece una mesa de nochebuena o de día navidad, es un espectáculo, lo bien preparado y con el cariño que está todo, y por supuesto unos platos con tapas, una serie de platos para haceros una idea de lo que podemos tomar aquí en Ikea. Exacto, y cualquier fecha, si te fijas de una cinta de albóndiga, mira la calidad que damos. Sí, absolutamente. El salmón que tenemos, rico en omega 3, eso, si te fijas, va al vapor, con platito bajito en calorías, pero muy sabroso, porque Ikea trabaja, sobre todo trabaja con mucha calidad, sostenibilidad, y que sea sabroso y saludable, sano y saludable, mira mucho por las calorías, sobre todo se trabaja más por la caloría de los platos y la calidad, porque cada vez vamos un poquito más obeso, más con la edad, entonces se preocupa muchísimo, porque tengamos una dieta más equilibrada, y comida para todo tipo de clientes, desde el vegano que venga, el vegetariano que se tome su verdurita, hasta los que quieran, las albóndiguitas tradicionales de Ikea. Sí, perfecto. Tenemos una amplia gama, desde hamburguesitas veganas, salmoncito, croquetitas para los más... ¿Croquetas son de pollo, son de bechamel? Mira, son de codillo, que es tradicional, y de reno, de reno. Ah, bien, bien. Hemos copiado la idea y tampoco, la hemos ahí camuflado, y tenemos de reno, pero no el de Papá Noel, eso está... Oye, en general, mi dietista va a estar encantada hoy, porque creo que es comida, en general, muy saludable, muy sana, y es algo que, lógicamente, la gente va buscando. Pues, si te parece, vamos probando, y vamos comentando un poco la jugada. Muy bien. Mira, pues te aconsejo, a mí lo que más me gusta es el salmón. El salmón, pues mira, estoy de acuerdo contigo, porque aparte es que, es rico, absolutamente en todo, ¿no? en omega-3, la grasa que tiene, además, es una grasa tremendamente aconsejable. Y saludable. Sí. Además, bajito en purina, otros pescados tienen más purina, en el salmón. Sí. Y también, un poquito en mercurio. Y además, sobre todo, que va al vapor. Bien. Aquí lo tenemos. Ah, y de sostenible, de una pesca sostenible. Efectivamente. Eso es una parte importante. Eso lo hay que dejarlo, que nuestros hijos y nietos, puedan comer este rico salmón. Perfecto, pues mira, si te parece, compartimos por aquí, ponemos el plato al centro, y vamos a, a dar de... ¿Estás en mi casa? ¿Te llamo de ahí? Sí, directamente, yo creo que tenemos confianza suficiente. claro que sí. Claro que sí. Mira, y acompañado con un rico trigo. Eso te iba a decir, este acompañamiento, este acompañamiento, no solamente se doble, sino además queda magníficamente bien al pescado, Y también es cocina. Sí. Una cocina muy rica. Ajá. ¿Está en un punto? ¿Está en un punto? Vapor. Perfecto, vapor. Esto es lo que tenemos abajo en tienda. Efectivamente, bueno, yo soy un comprador, asido y solamente al pagador, ni marcado en plancha nada. Vapor. Más sano, imposible. Acompañado con su verdurita. Sí. Mira, verduras muy curiosas. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Con todas las propiedades que tiene el trigo. Ajá. Además, muchísima fibra que hoy en día, que nos vamos corriendo para acá, para allá. La fibra de nuestros platos. Tenemos también el tallín de verduras. Muy bueno. Un poquito de verduras. Venga, pues vamos a darle, ¿no? Esta te vas a sorprender. Sí, a ver, nunca la he probado, ¿eh? Esta de verduras, tienen carne también, lógicamente, ¿no? Ah, ¿no tienen carne? Venga, ve que tienen. Cuéntame, ¿qué notas? Sorpréndeme que tú eres cocinero también. Bloguero cocinero. ¿Ricas están? Muy ricas. ¿Garbanzo? Sí. Tienen. A ver, la caza. ¿Use alcachofa? ¿También? ¿Quizante? ¿Quizante? ¡Ah, lo adivinaste! Muchísimo quizante. Mira ahí, te falta. Zanahoria. Muy bien, te falta. El maíz. Perfecto. Y no tienen absolutamente nada de proteína, por tanto. Estamos hablando de verduras y… No, 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 es vegetariano. Ajá. Es vegetariano, que las hemos acompañado con el tallín. Entonces vienen muchos deportistas, muchos vegetarianos, tenemos un grupo amplio de gente que viene a escuchar a las albóndegas y a las albóndegas. De que vengan a IKEA y comprueben por sí mismos todo lo que hemos aprendido aquí, pero sobre todo, todo lo que hemos disfrutado y con su permiso seguiremos disfrutando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!